Vale, nueve días después, a ver qué ha pasado. Si no me equivoco, estaban intentando buscar una especie de super refugio o algo así. Creo que estaban hablando de un lugar así seguro. O sea, sinceramente, es que Kenny me cae muy bien. Y la verdad es que... La verdad es que... Si vive mejor... Creo que ahora que... Se ha muerto todo su problema, ahora está muy bien. ¡Vamos, Albie! ¡Tenemos esto! ¡Tienes malo! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Esto... ¡Eso tiene que serlo! ¡No! ¡Tienes tiempo! Estaba buscando una especie de... ...de refugio. Pues seguro con muchas paredes y... ...y recursos. ¡Esto es lo que va a ser! ¡Vale a esas paredes! ¡A final se siente seguro, Clem! ¡Será capaz de dormir a la noche! ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente! ¡Muy bien, Clem! ¡Fue como se siente! ¡Puebre tus manos en la puerta! ¡Pues se tendrán que defender! ¡No! ¡No! ¡Pues no hay armas! ¡Aprocoma la puerta! ¡Pues no hay armas! ¡Pues no hay armas! ¡Pues un paro de personas en la puerta de la puerta! ¡No se ve como problemas! ¡Que se siente bien! ¡Eso es bueno! ¡Eso es como para... ...para entrar, no? ¡Y este año es Clementine! ¡Hola! ¡Oh, qué chico chico! ¡Muy bien! ¿Quién es su nombre? ¡Alvin! A ver, Krista esta aqui? Vale, claramente ha muerto Marcia es Wellington ¿Qué? Desafortunadamente nuestra comunidad no es excepcional. No puede ser, en serio. Tanto camino para nada. Las cosas pueden cambiar en un par de meses. Me siento desculpada, realmente... Tenemos un bebé. Esto... esto es difícil para mí, también. No quiero dejar a nadie, especialmente los niños. Pero... Atención a los niños. ¿Qué? Atención a los niños. ¿Qué? Atención a los niños. ¡No! ¡Kenny! ¡Kenny! ¡No! ¡No! ¿Qué haces, Kenny? ¡No, Kenny! ¡No! ¡No! ¡Kenny! ¡No! 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 Por favor Kenny Por favor Por favor Kenny Por favor Kenny Y se siente malo de lo que te han pasado Por favor Clem Por favor Por donde no tienes que dormir con una arma en la próxima noche Puedes ser un niño por un tiempo Pero voy a seguir pero que te vayas a vivir O sea... para Kenny Si es lo que Kenny quiere Porque es Es de las Es de las mejores personas que existen en el mundo Porque es verdad O sea Kenny Una mucha pena me voy a abandonarlo N-me quido me quido Vale Vale vamos a seguir Dios Me parezca igual que con Lee. Esta es la decisión correcta. ¿No? No, le voy a contar sobre ti, Denny. Por todo de ti. No... No, Kenny. O sea, es que... Kenny... O sea, es una buena persona en realidad. Me da mucha pena. No, 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 no... ¿Qué es Kenny? ¿Qué es Kenny? ¿Qué es Kenny? ¡No! ¡Kenny! ¡Que paras! ¡Que paras! ¡Sinpaz! ¡Muy duro esto, eh! ¡Muy duro! ¡Su Mogad! Este se me hace a muy duro Impresionante Impresionante. Impresionante. Bueno. La verdad... No sé si... No sé si voy a... Verlas, eh. Utilizar el bebé. El tuyo, el segundo 8,5%. El no. Otra razón de ayudar a Lu. El... El duro con Mike. No lo siento como yo. No pillo con Mike. Puedo continuar con uno de los jugadores. No debí disparar una game. Al final con quien estás... Están... Ah, espera. Los jugadores están AJ y Wellington. todos los jugadores. Muy importante. Perdón. Vámonos... Vale, ya estoy de vuelta, he entrado ahí en el debido momento porque, o sea, nada, os juro que me ha afectado mucho el final, pero bueno, ya se me hace cuenta y ya puedo decir, digamos, como el final, que me ha parecido un poco y todo eso, sinceramente, totalmente impresionante, igual de buena de la temporada 1, sinceramente, no más, porque la temporada 1 siempre será, pues, la primera y la que más innovó, pero, sinceramente, las dos me han encantado, porque, o sea, sí sé que en el fondo estos juegos, pues, no tienen, o sea, me da pena una cosa en estos juegos que no tienen, yo creo que, el suficiente éxito, porque en muchas ocasiones son juegos aburridos, la gente, yo creo que la gente piensa tanto en esos juegos de guerra de, yo que sé, piensa tanto en, o en Call of Duty, o en GTA, o en Far Cry, o estos juegos de que estás totalmente en guerra, y todo eso, y, y no, y cualquier escena de que estés hablando, pues, la aburre, y por eso, mucha gente no le gusta este tipo de juegos de tomar decisiones, pero a mí, sinceramente, el, me encantan estos, estos juegos, o sea, o sea, o sea, o sea, estoy sin palabras, o sea, es que, estos juegos son impresionantes, estos dos, sinceramente, Telltale Games, muchas gracias por, por vuestros juegos, o sea, por The Walking Dead, temporada 1, temporada 2, habéis hecho un genial trabajo, la manera de que, te meten las historias, la manera de, de que te enganchan a la historia, he estado completamente enganchado, no puedo parar de jugar, eh, prácticamente, he estado todas las tardes de esta semana, jugando, jugando sin parar, a este juego, o sea, que, que sinceramente, es un juego que, que, son, son unos juegos que, sinceramente, que, que no, pues, que la gente, pues, no le, no, no le suele gustar mucho, pues, es el tema que digo, de que algunas, veces, son aburridos, pero sinceramente, el, que realmente importa, pues, es un final bueno, es una historia buena, que, sinceramente, o sea, estos juegos, la tienen muchísimo, y bueno, pues, el, sinceramente, el, me ha, me ha encantado, sobre todo, algo que me ha encantado, ha sido la escena de, de cuando, van atrás, y, y ven a Ali, ahí, el, que les, que les dice algo, o sea, que, que dice, como que siga, o algo así, eso me ha encantado, o sea, es que es un, pues, es una, un, o sea, de los, lo que, es un gran aplauso, este juego, le daría un nueve y pico, sinceramente, a estos dos juegos, le darían un nueve y pico, con una historia totalmente, o sea, te engancha, todo el rato, o sea, que, por favor, o sea, si tenéis, bueno, no sé para qué plataformas están, pero, por favor, compraros los dos juegos, igual que mi temporada 1, temporada 2, con una auténtica, eh, barbaridad, o sea, yo, yo, el, el jugado, y me han encantado totalmente, los dos, o sea, a mí, la verdad, me ha dado mucha, mucha pena, también, igual que con Lee, cuando Kenny se ha ido, y, no sé, me ha dado mucha pena, cuando, que, Kenny se ha ido, o sea, pues, no, hasta, sino que, bueno, en el video, el, 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 viene, y, o sea, cuando, el, cuando no dejaban entrar adultos, y, es que Kenny, en realidad, era muy buena persona, porque estaba algo loco, pero es que era muy buena persona, o sea, al final, se ha visto, la, la persona que era realmente Kenny, y lo equivocada que estaba, que estaban los demás, porque yo, en todo, en todas las ocasiones, he apoyado a Kenny, porque, en el fondo, sabía que, que era, que era buena persona, que, y, al final, se ha notado, un montón, así que, bueno, pues, este ha sido el video de hoy, es lo que os haya gustado, ya le hemos acabado esta serie, gracias por haberla seguido, y lo vendí en redes de espíritu.